¿Qué pasa con Isabel? Está terminado. Siéntese, por favor. Pero yo sí. Creo que no me ha explicado bien, Juana. Le pido que se siente. ¿O prefiere que la llame... Elvira? ¿Elvira? ¿A qué Elvira se refiere? Si usted se sienta, podré explicárselo. Yo no conozco a ninguna Elvira. Mire, Juana. Yo he estado haciendo unas averiguaciones porque conozco a unos amigos médicos, muy buenos amigos. Ellos investigaron un caso de una clínica que fue clausurada por negligencia médica grave y todo esto se le atribuía a una enfermera que en ese momento trabajaba allí. ella era sospechosa. La enfermera se llamaba Elvira. Elvira. ¿A dónde quiere llegar? Yo... quiero que me considere como... como una colaboradora suya. Como alguien que no dudará ni un segundo en utilizar todas sus influencias para... ayudarla. Creo que me entiendo, ¿verdad? Perfectamente.